bienvenidos amigos nicotecnianos a una clase más hoy vamos a empezar a combinar herramientas y vamos a pintar si las clases anteriores te parecieron un poco aburridas o difíciles o cosas así esta es la clase para empezar a romper todo lo que vimos antes a mí me gusta al principio como mostrar mostrar lo que hay arriba de la mesa y una vez que encontraste lo que hay arriba de la mesa ya elegís tus herramientas tus espadas o tus o tus armas con las que vas a manejarte pero está bueno conocer todo así que yo sé que las primeras clases son un poco tal vez aburridas pero si no conocemos el terreno de juego no sabemos cómo jugar si no conocemos las reglas cómo vamos a jugar así que listo si quieres saltearte la clase anterior mira esta y después volve la anterior o anda y vení como para tratar de agarrar bien fuerte el tema de las herramientas y con esta igualmente si me acompañas te vais te van a ir cerrando muchas de las ideas que estuvimos viendo así que vamos a meterle mano bueno como siempre yo tengo que abierto el programa crita me quedó abierto como de la última vez si te fijas tengo acá a la derecha el panel de color en el medio el panel de capas y abajo las opciones de las herramientas acá las herramientas están igual está todo igual listo vamos entonces a crear un documento nuevo así que vamos a archivo nuevo y acá vamos a ponerle una hoja a 4 ahí está tan simple como eso para agua costada es realmente lo mismo yo voy a dejarlo voy a dejar así hay como en vertical así crear y ahí crea el documento listo bueno lo que vamos a usar ahora son estas mismas herramientas y vamos a necesitar después el tema de los pinceles después lo vamos a estar usando lo que vamos a hacer en este ejercicio se me ocurrió hacer y es una esfera del dragón si no sé para el que conoce de dragon ball que calculo que la mayoría de las esferas del dragón son una especie de pelotitas transparentes son como si fueran de cristal una cosa así que son las famosas esferas del dragón que tienen una estrella adentro así que vamos a vamos a pintar eso lo que vamos a hacer en este caso bueno para lo que es esta esfera del dragón no hace falta tener una imagen y copiarla vamos a hacer como de memoria así así que no se preocupen podríamos utilizar diferentes herramientas para hacer esto la verdad que no hay una fórmula secreta para que no salga sino que puede ser de cualquier forma yo voy a elegir un camino pero ustedes podrían elegir cualquier otro en mi caso por ejemplo para hacer la primera esfera del dragón o la esfera del dragón porque voy a hacer una sola voy a trabajar fíjense cuando creas un documento nuevo acordate te trae la capa está de fondo y la capa común de dibujo capa 1 sigue acá esta voy a renombrar y voy a poner esfera así yo sé que es para la esfera genial lo que voy a hacer ahora es crear la esfera después la estrella así que vamos a hacer la esfera como voy a hacer la esfera tengo varias formas como te dije yo voy a elegir por esta herramienta de selección fíjate la selección circular elijo la selección acordate que la selección en realidad es como es esto es como una especie de de selección de área está ahí me salió la palabra un área que nosotros le decimos al programa mira con esto yo voy a hacer algo y el programa va a estar esperando mientras tanto y se va a quedar ahí hasta que nosotros hagamos algo así así que esta va a ser como el área a trabajar voy a seleccionar des seleccionar para borrar esto que hice porque lo voy a hacer nuevamente porque lo quiero hacer de una forma que mantenga la proporción o sea la escala el tamaño este del círculo si yo no toco la tecla shift de mi teclado se me deforma como puedes ver acá ves se me deforma la selección pero si yo toco la tecla shift ahí lo hace bien ahora sí vamos a dejarlo por ahí si el tamaño en este caso no va a importar mucho porque después lo vamos a agrandar o achicar no hay mucho problema con esto vamos a dejarlo por ahí ahora genial lo que vamos a decirle al programa grita ahora es que quiero que esto tenga un color así que es tan simple como agarrar el balde de pintura voy a ir a camis selector de color voy a elegir una especie de naranja si voy a tratar de haber fíjense voy voy a acercarme un poco más porque me gustaría que veamos esto en detalle a ver si la cámara me acompaña ahí está ahora sí mira este triángulo de colores lo que hace es esto igual ya seguro que lo vieron pero no está de más decirlo si yo cambio la el tono de color con el que voy a trabajar en este caso los naranjas se me volvió loco el grita está bueno no sé por qué me pasa eso la recuerdo yo tengo varios programas abiertos así que a ustedes pueden que no les pase no se preocupen y acá elijo el tipo de color fíjense acá tengo el color bien puro en este lado y acá tengo el color bien claro y acá el color bien oscuro entonces yo puedo ir moviendo en este triángulo el color que quisiera y acá en estos tres niveladores o controladores yo podría también cambiar el balance del color o sea más rojizo más amarillento más oscuro más claro más puro es prácticamente parecido sí así que te recomiendo que lo uses como a tu gusto me alejo a esta ahora sí voy a elegir un naranjita por ahí por ahí un poco más puro tal vez ahí listo vamos a dejarlo así genial y ahora simplemente hago clic acá adentro si hago afuera no pasa nada pero si hago adentro ahí sí pinto entonces listo ya tenemos nuestra primera forma creada genial vamos entonces ahora a ir a la herramienta seleccionar y vamos a deseleccionar listo así podemos continuar trabajando esto lo quiero acomodar un poco así que voy a agarrar la herramienta esta de mover y de transformar también y lo voy a recolocar por acá ahí por el medio por ahí ahí está listo una vez que quiero toco enter y ya está primer objeto o elemento creado ahora lo que voy a hacer es una estrella para crear una estrella tengo diferentes alternativas yo voy a hacer como diferente voy a usar diferentes herramientas a propósito para que ustedes puedan ver lo que se puede hacer pero no quiere decir que lo que yo hago sea la única forma así que como ustedes recuerdan tenemos diferentes tipos de capas capas de dibujos y capas de vectores así que lo que voy a hacer es crear acá una capa de vector y a la capa capa vectorial a esta capa vectorial la creo acordate que el iconito que está acá cambia esto tiene como un lápiz y un papel y acá un como unos puntitos que son los nodos del típico del vector así que lo que vamos a hacer acá es crear una una estrella así vamos a agarrar por ejemplo a ver qué herramienta podemos usar y yo usaría no sé esta mira vamos a usar esta porque no la del polígono ahí está está muy grande esto está muy muy grande mira mira fíjate que el círculo este es el tamaño del pincel si yo empiezo a pintar va a quedar muy grande así que voy a achicar de acá un poco no es demasiado chico eso a ver ahí no tanto ahora y 53 puede ser si a ver si 36 36 a 36 me gustó bien 36 y pero no voy a mirar si yo pinto ahora me pinta con naranja y como tengo ya atrás naranja no voy a ver nada así que lo ideal sería cambiar de color voy a cambiar a un amarillo a ver por acá un amarillo si este amarillo ahí está bien acordate que los colores acá arriba te los muestra el color que está acá arriba este amarillo es el color activo ahora y el color naranja que está acá abajo es el color que estaba como en reposo como esperando para ser usado que podría usarlo si toco la flecha de acá como que me da vuelta los colores ves con los que puedo trabajar es como que tenés dos colores para trabajar en el momento en vez de ir y elegirlos todo el tiempo listo yo voy a trabajar con el amarillo acordate que con esta herramienta poligonal entonces trazábamos con forma recta así que vamos a tratar de hacer como una estrella a ver pinto acá punto ahí pinto ahí ahí está ahí así más o menos me agarré quedó y cierro cierro la forma en el punto en el que en el que comencé acordate mira ahí hay como un circulito que me dice cerra acá ahí cerré genial bueno ya tenemos las dos en los dos objetos con los que vamos a trabajar genial pero acordate una cosa o mira tenemos una en una capa de dibujo y una capa vectorial que de hecho a esta le voy a dar doble clic y le escribo este estrella estrella y esfera genial yo le puso estos nombres y estoy dibujando esto si querés voy a dibujar otra cosa como una pelota por ejemplo otra cosa y podés si no hay no hay ningún problema espectacular bueno muy bien porque yo hice una capa vectorial acá porque la idea es ya te dije a trabajar diferentes herramientas entonces esta capa vectorial en la clase anterior yo te hablé de todas las herramientas y igualmente acá a una especie de repaso también yo dibujé esta estrella en una capa vectorial use una herramienta que es como si fuera una especie de herramienta tipo pincel o tipo dibujo sigue que es este dibujo así recto de poligonal como se llama la herramienta está bien pero esta herramienta como la cree en una capa vectorial la puedo transformar como un vector bueno yo ya sé que todo esto que dije es un poco rebuscado y trabalengua pero no me hagas caso vos fíjate lo que hice yo pinte con esta herramienta recién en esta capa vectorial y ahora mira lo que hago vengo acá a esta herramienta de manejo de nodos tocó acá el objeto y fíjate que yo puedo modificarlo ahora y eso está buenísimo no puedo modificar mira si toco la esfera e intento modificar acá con el manejador de modos de nodos digo perdón no puedo no puedo porque esta es una capa de pintura está pintado sin embargo esta no esta es una capa de formas de vectores están conviviendo las dos esto lo hice a propósito como te dije para poder mostrarte varias herramientas pero además porque la estrella quería hacerle esto o sea no me iba a salir perfecta entonces la idea de que sea vectorial me permite arreglarla si necesito si yo lo que quiero hacer es darle la sensación como que la estrella está de costado como si como si la esfera estuviera como apenas dando la vueltita entonces voy a tratar de deformar un poquito la estrellita está ahora vamos a tratar de ver si le puedo lograr dar el efecto a ver así más o menos ahí puede que te pase como a mí que tratas de colocar este nodito y se te como que se te pega eso es a propósito después lo vamos a te voy a mostrar de te voy a mostrar algunas herramientas adicionales en la clase de herramientas adicionales para no confundirte tanto ahora así por ahora y por el momento vamos a trabajar así como nos permite la herramienta bueno trato de ir a arreglar la estrella creo que de este lado sería como más cortito ahí de este lado más cortito ahí como que tendría más sensación como de costado creo yo esto es un poco a ojo también ahí ponele que ahí ponele que vamos a dejar la estrella ahí está ponele que ahí ahí no me parece más genial bueno le doy ahí está listo la dejo ahí no la toco más ya está casi hago más gana listo ya arreglé mi estrella genial mira lo que voy a hacer ahora cambio de herramienta con la flecha blanca que está acá y esto me permite hacer otras cosas hacer otras cosas como por ejemplo cambiar como te había dicho en la clase anterior cambiar el grosor tiene un grosor de 36 dice ahí abajo creo que es mucho grosor así que lo voy a cambiar en vez de 36 le pongo 20 y tocó enter ahora que un poquito más finito el trazado que de hecho hasta le podría poner en vez de 20 le podría poner 15 15 enter ahí está un poquito más finito mejor genial fíjate esto las puntas están como cuadradas no me gusta eso realmente no me gusta así que vamos a cambiarlo como lo vamos a cambiar fíjate acá abajo al lado del del grosor si grosor 15 que pusimos tenemos unos tres puntitos estos tres puntitos abren esta ventanita y esta ventanita lo que nos pregunta es bueno cómo crees que termine la unión de las líneas la unión de las líneas quiero que termine fíjate en forma cuadrada como está ahora en forma redonda esta forma redonda quiero yo fíjate lo que pasa ahora con la unión entre esta línea y esta línea o sea con este punto que está acá fíjate cómo se transforma cuando tocó acá el de la unión redondeada pintó coi y ahora cambió a redondeada fíjate que ahora la terminación es mucho más linda así me gusta más por lo menos esta estrella si a vos te gusta otra forma no hay ningún problema sobre gusto no hay nada de escrito así que cada uno lo hace como quiera ahí lo dejé genial voy a hacer algo inteligente que te recomiendo que lo hagas que es guardar el archivo sí señores archivo guardar como esto siempre porque la verdad que la tecnología es un poco traicionera a veces ahí está vamos a poner acá ejercicio esfera si quieres ponerle tu nombre porque si me lo vas a mandar me lo guardo con tu nombre y me quedé después lo comparto genial ya tenemos el archivo guardado por las dudas y listo vamos por acá espectacular bien vamos entonces a ver acá vamos entonces a darle algunas en algunos detalles a esto por ejemplo vamos a pintar el interior de la estrella para empezar así así que nos paramos en estrella y acordate que como cuando nosotros trabajamos con las herramientas vectoriales acá en este panel de opciones de herramienta nos van a aparecer si queremos modificar lo que es el color del trazo el color del relleno muy parecido a inkscape si así que el color del trazado o sea de la línea del borde podríamos ponerle algún naranja tal vez más oscuro como por ahí a ver no más para acá ahí creo que ahí ahí queda bueno y me gusta genial y ahora el relleno toco acá el relleno habilito lo que es el relleno sólido si no tener relleno degradado yo voy a trabajar con relleno sólido ahora si tenemos a investigar un poco sol en el degradado y otras cosas no hay problema bueno el relleno sólido yo voy a elegir algún naranjita tal vez más clarito a ver por ahí ahí pueden ahí puede andar sí sí a ver ahí ahí me gusta fíjate hago clic acá por fuera se termina de elegir la selección ahí me gusta tengo el naranja de fondo un naranjita más o menos distinto de lo que la estrella y ahí me gusta te dije que usara si quieres lo que es el tema de los degradados pero como vamos a pintar tal vez no te conviene en este momento sí así que o sea probarlo de usarlo fíjate cómo funciona pero tal vez ahora para esto que vamos a hacer no conviene mucho igualmente si lo quieres probar lo probas no hay problema si no lo quieres probar no lo probas genial bueno ya está tenemos los dos elementos principales ahora vamos vamos a empezar la magia así así que abrochate el cinturón bueno acuérdate tenemos la estrella es una capa como ves acá arriba es una capa vectorial y la capa y la capa esfera es una capa de dibujo vamos a hacer lo siguiente vamos a esta capa de esfera vamos a empezar a trabajarla así vamos a pintarla cómo la vamos a pintar simplemente eligiendo el pincel acá y vamos a activar nuestros pinceles nuestro nuestra ventana de pinceles porque la habíamos sacado la vez anterior sí así que la voy a activar ahora voy a la ventana perdón preferencias paneles y por acá abajo de todo dice valores predefinidos de pincel toco ahí y se me activa esta ventana puede que se ponga en cualquier lado a vos sí yo lo que voy a hacer es para aprovechar el espacio de trabajo voy a agarrar esta ventana y la voy a meter por acá abajo a ver ahí 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 está para que quede debajo de las herramientas porque si no mira lo que pasa si la mente es justo justo encima aparece como con estas pestañas y la verdad que es un poco molesto así que la saco de vuelta la meto por ahí abajo está ahí queda y lo acomodo genial bueno buenísimo acá tenés todos los pinceles por lo menos los que se muestran acá si puede que te aparezcan todos como mí cada pincel tiene sus propias configuraciones se usa para recursos estilos distintos probarlo jugá con esto no hay ningún problema para este ejercicio yo voy a usar es el primero este que es como una especie de estilo gráfico o algo así como que va tirando como un como la tinta así como en el aire una cosa media rara puede elegir este si listo puede que en tu caso te aparezca así como grandote el pincel no tengas no te hagas problema acá con lo que es tamaño puedes bajarlo y cambiar el tamaño del pincel yo lo voy a dejar en un 450 y algo no hay problema mira vamos a usar una de las primeras funciones que ya con esto vas a poder empezar a crear muchas cosas buenísimas bien me acomodo por acá vamos a empezar a trabajar importante siempre chicos pararte en la capa en la que quieres trabajar ahora estoy parado en la capa esfera si genial lo que voy a hacer ahora es empezar a pintar que voy a pintar voy a pintar como la parte oscura de una esfera imagínate que si a esta esfera o sea esta pelota le da la luz una parte va a estar a la sombra y una parte va a estar con más luz así que vamos a tratar de simular de pintar lo que es la sombra primero si imaginemos que la luz viene como de acá o de acá como quieras decirle y vamos a pintar la parte de la sombra abajo así que para pintar la parte de la sombra primero vamos a elegir un color oscuro vamos a mira voy a hacer esto para que para ir sumando herramientas yo fíjate que acá en mi selector de color me quedó en un naranja medio extraño no está bueno la verdad que no está bueno yo voy a voy a hacer algo inteligente mira voy a agarrar mi cuenta gotas voy a pinchar el color naranja y fíjate lo que pasa con mi selector de color se pone en el color preciso igual a este naranja ahora si agarro el pincel y ahora lo que voy a hacer es decirle que este naranja está buenísimo pero yo quiero un poco más oscuro así que o puedo manejar este este puntito de acá o puedo manejar este nivelador de acá que de hecho lo que voy a hacer ahí lo bajo y me queda bien oscuro el color para pintar si entonces digamos que quiero pintar lo que es adentro de la esfera fíjate intento pintar pero mira lo que pasa me estoy saliendo ya estoy arruinando el dibujo ya empecé mal entonces vos decís wow qué problema realmente sí así que vamos a eliminar esto como acá con esta flecha de volver para atrás vuelvo para atrás lo que debería hacer es pintar sólo adentro de la esfera no por fuera como lo hago bueno mira para eso tenés acá al costadito voy a acercarme para que se vea bien acá al costadito hay como una especie de un hay como un más un más medio raro hay un candado que acordate que es para bloquear la capa otro icono y otro icono acá al costado este icono lo que vos le decís al programa es que solamente vas a pintar donde existen en donde hay pintura donde está vacío no vas a pintar mira te lo voy a mostrar salvo está desactivado o sea que si yo pinto por acá no quería eso vuelvo para atrás entonces esto al activarlo fíjate de activo ahí se prende con un candadito si yo pinto acá no puedo donde voy a poder pintar donde exista una pixel o imagen y la única imagen que existe en esta capa esfera es justamente esta naranja así que si pinto acá no puedo pero si pinto acá adentro si puedo y de hecho fíjate si hago clic arrastre y intento pintar por acá no puedo o sea me está ayudando a concentrarme a dibujar solamente en este objeto mira vuelvo para atrás y ahora vamos a pintar si lo ideal mi recomendación es que cuando pintes cosas como estas bajes la opacidad para que puedas hacer esto mira me acerco un poquito mira bajo más la opacidad un 15% le vas dando pinceladas con el mouse ves lo va llevando lo va llevando la pintura es así muchas veces va llevando hasta que vas encontrando el punto justo ves si vos tenés la opacidad hasta arriba de todo pintaste enseguida el color por el otro o sea reemplazaste el color acá la idea es que sea una especie de como que se dice a ver si me sale la palabra como como traslucidez como una transparencia como algo que va como 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 una especie de sombra como algo que se va se va poniendo encima despacito porque si no pisa el color y lo perdiste entonces esta forma combinamos el color de hecho mira lo que voy a hacer digamos que por ejemplo agarro un verde acá si yo pongo la opacidad al 100% fíjate ahí reemplace el color automáticamente si vuelvo para atrás lo que lo más interesante sería bajar la opacidad si 15% por ahí y empezar a pintar fíjate cómo se empiezan a fusionar los colores esta es la magia del color para mí entonces le puedes dar muchas más sensaciones y percepciones mezclando los colores cambiando la opacidad así que por eso yo te animo a que vayas variando siempre la opacidad vuelvo para atrás vuelvo para atrás vuelvo para atrás bueno tengo que volver a elegir este color que está acá así que agarro mi herramienta de cuenta gotas pincho con este color oscurito vuelvo y agarro mi pincel y ahora sigo pintando o bajo un poco más el color oscuro total acá la diferencia la va a ser la cantidad de opacidad que yo tengo genial y ahí voy pintando y voy buscando el color listo vamos a hacer lo mismo ahora para el lado lo que sería la luz la luz si abajo hay luz perdón si abajo hay sombra arriba hay luz en teoría no bueno vamos a poner luz así que voy a irme voy a agarrar voy a pinchar este y lo voy a llevar para el lado blanco por acá opacidad también lo tengo en 12 por ahí y voy a empezar a pintar por acá acuérdate siempre con la capa bloqueada acá para poder pintar acá adentro si donde existe pintura y voy pintando fíjate que se va revelando de a poquito de a poquito se va revelando el blanco ese o sea cada vez que lo pasas es como que más más como que se viene no y ya acá empezamos a generar una sensación de tres dimensiones porque las tres dimensiones a diferencia de las dos dimensiones tiene una o tiene una sensación de que existe o sea de que tiene volumen tiene forma esa es la principal diferencia y con lo que es sombra e iluminación como estoy haciendo ahora le da esa sensación fíjate si ahora ya cambió ya no no parece tan como si fuera algo sin sin forma sin volumen sino que haya acá ya tiene forma como de una esfera de verdad si está conteniendo como luces y sombras eso hace toda la diferencia ese estos son conceptos que por ahí pueden ser difíciles de explicar o de entender tal vez en una sola clase pero con también con el curso de modelado en 3d también se va a entender mucho mejor eso lo interesante de acá es que trabajando con luces y sombras vas a poder hacer que todos tus dibujos todos tus dibujos tomen tomen vida bien genial ya tenemos la luz de lo que es una luz que viene por acá digamos y la sombra que está acá abajo si esto puedes continuar dibujando lo no hay ningún problema podría es más mira se me ocurre hacer un montón de cosas por ejemplo podría volver a tomar acá el color naranja de vuelta tomo mi pincel podría tal vez de acá el naranja llevarlo un poco más al tono de los rojizos de este nivelador acá por ahí la opacidad también bien poquito en 8 en 10 por ahí y puedo pintar un poco por ahí por el medio como para darle más sensación no sé cómo como de luz de rojizo a ver más para los amarillos a ver ahí qué pasa y vamos a este lado si al mezclar al mezclarse los colores pasan cosas bastante mágicas está es es muy interesante ahí está dejémoslo así no 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 le demos mucha más vuelta esto le dejo que experimenten ustedes si no puedo estar tres horas pintando que es bastante como una terapia se puede relajar mucho dibujando genial listo bueno bárbaro ya tenemos mira saco el ojito la estrella y tenemos ahí nuestra esfera pongo el ojito la estrella y ahora vamos con la estrella bueno mira lo que voy a hacer primero voy a agarrar la herramienta está de mover esta herramienta mueve solamente los objetos vectoriales y esta que está abajo mueve todo lo que hay adentro de la capa si yo tuviera muchas estrellas dibujadas adentro de esta capa me mueve todo junto pero con esta herramienta que está que está acá solamente me mueve de a un objeto por vez ya lo vamos a ir viendo la re acomodo por acá genial listo ahora mira esta capa es una capa de pintura y esta capa es una capa de vector con clic derecho en sobre esta capa que es la capa de vector de estrella clic derecho le voy a decir que me convierta esta capa a una capa de pintura no sé si te das cuenta lo que estoy haciendo o cómo podemos combinar esto lo voy a voy a frenar acá un cachito te voy a hablar ya un poco en serio está buenísimo si tenés un en un lápiz digital para poder pintar realmente eso es como ideal sí pero si vos dibujas como yo en una hoja de papel le sacas una foto y lo traes acá al programa y vectorizar la forma básica y después lo pintas es lo que es lo ideal y de hecho es lo que vamos a hacer entonces vos fíjate que dibujamos con una herramienta vectorial la estrella y la forma vectorial que dibujamos ahora la convertimos en capa de pintura para poder justamente eso pintar la mina capa de pintura bien ahora fíjate que el icono cambió mira concéntrate acá en el icono que tiene como el lapicito y la hojita vuelvo para atrás fíjate ese es el icono típico del vector vuelvo para adelante ahí cambió a lo que es capa de pintura que de hecho si quisiera trabajar acá con cosas vectoriales no puedo ya directamente es capa de pintura así que vamos a trabajarla como tal mira vamos a concentrarnos entonces en la estrella que voy a hacer lo mismo que con la otra voy a bloquear acá voy a ponerle el candado acá en en este icono que lo que le digo es solamente déjame trabajar o pintar donde hay donde hay imagen donde hay color donde donde existe donde existe imagen si no sé si pinto por acá no puedo precipitó acá que está la estrella si puedo mira voy a sacar de momento la esfera y me concentro en la estrella así que voy a hacer lo inteligente que es tomar acá el selector de color o cuenta gotas pincho acá y ya se me activó el color original y voy a bajarle acá a los más oscuros ahí está ahora si agarro mi pincel la opacidad está en 12 podría bajar un poco el tamaño está muy grande y ahí tal vez puedan dar mira voy a pintar no tengo mucha opacidad está ahí sí mejor fíjate ahora si mira como toma forma genial está bueno queda facheroes también es bueno activo lo que se espera y fíjate como la combinación de las cosas o sea acá empieza a como pasar la magia no la combinación de las cosas la combinación del color de las luces de las sombras es lo que destaca es lo que bueno es la maravilla del dibujo que es ello bajo acá la opacidad si no me voy a poner filósofo porque se me duermen bueno ahí pinto fíjate que estoy tratando de darle una sensación de que hay como color adentro si acá esto esto píntelo como ustedes más le guste ahí está voy a cambiar de color voy a elegir más voy a llevar acá más a los rojizos ahí está agarrando un poco más el tamaño del pincel pero le bajo la opacidad para poder hacer varias pinceladas ahí como de relleno fíjate qué lindo si quieren pueden cambiar acá alternar el pincel si yo estoy haciendo todo con esto porque no me estoy concentrando ahora con el tema de pinceles pero puede prueben otros pinceles por ejemplo hay algunos muy lindos que tienen textura por ejemplo mira este este que bueno acá el tamaño está en 40 opacidad está al 100% así que fíjense esto cuidado voy a bajar la opacidad un poco subo el tamaño fíjense cómo va cambiando es una cosa me extraña mira o qué cosa loca también podemos elegir no sé este me gustó mira está bueno tiene tiene buena forma a ver no me gustó jajaja no me gustó vuelo para atrás y podría elegir algún otro mira este es una esponja literalmente es una esponja mira a ver vamos lo pasé lo voy a bajar el tamaño el tamaño está bien voy a ponerle más oscuro por ahí ahora sí para que se vea más y fíjate que bueno queda buenísimo no me digas queda buenísimo era genial bueno y así un montón más también divertite sentarte un rato acá divertite queda barro bueno ahí ya tenemos la forma de nuestra esfera si yo te invito a que sigas pintando sigas dibujando por ejemplo en esfera voy a volver a la esfera con este pincel también voy a agrandarlo un poco más ahí ahí está voy a tomar el color este naranja de abajo y lo voy a hacer más oscuro mira voy a ser más oscuro más oscuro más oscuro y ahora sí con el pincel la opacidad la pongo como por en 10 por ahí y esta parte de acá lo voy a pintar también un poco más apenas se nota su velocidad ahí a ver ahí se nota un poquito más subo un poco más la opacidad eva si mientras más detalle tenga está bueno fíjate sería tomó bastante más forma estoy conforme listo bueno voy a dejarlo hasta ahí ya tenemos un poco la idea de lo que es las capas de pintura las capas de vectores de hecho transformadas a capa de pintura también y vamos a hacer algunos pequeños ajustes a partir de ahora por ejemplo esta estrella quedó buena pero no tengo los vectores para poder modificarla otra vez porque la verdad que la quisiera un poco más distorsionada así más como como cuando si la ves de costado se vería como distinta así que mira lo que voy a hacer esta capa estrella que ya es una capa de dibujo voy a tomar mi herramienta acá esta herramienta de transformar y acá fíjate que en las opciones de la herramienta tengo estas opciones media extrañas si mira está acá del medio hace clic en esta que es la opción de deformar la herramienta de deformar acordate con esta de transformar acá adentro puedo deformar fíjate el activo y mira lo que puedo hacer puedo tomar de estos especie de nodos y deformar el dibujo acá ya estoy deformando el dibujo y trato como de darle una especie de o de sensación como de que está dando la vuelta de acá también fíjate como la pincho ahí ahí queda bueno queda bueno sí toma como la forma la forma curva típica de la de la esfera no me salía la palabra estaba estaba pensando bueno pero me gustaría deformarla más puedo acá subdivisión 3 si le aumento la subdivisión fíjate tengo más nodos para poder deformarla estos nodos son para deformar imagen si ya de forma imagen no de forma lo que es vector porque esto ya no es más vector o sea está bueno esto está bueno como para arreglar y todo eso sí sí me convence digamos que si toco enter si no me convence tocó escape me convenció toque entra un poco un poco extraña bueno no me convenció del todo está bien vuelvo para atrás con este de acá arriba tuc ahí volví sí pero podría otra vez agarrar acá el objeto ahí está la deformo y podría volver e intentarlo otra vez está bueno esto porque podés los dibujos que hagas después en papel y los traemos para acá los podemos arreglar acá mismo entonces eso está buenísimo si esta herramienta nos permite como reacomodar las cosas digamos que y vamos a dejarla y ok listo bueno genial vamos a dejarla y listo y ahora lo que vamos a hacer vamos a complementar la situación de lo que es la esfera está por ejemplo vamos a hacernos lugar acá lugar acá bien voy a pararme en la última capa background que se llama en realidad quiere decir fondo esto yo ya le dije siempre viene esta que es como la especie de la madera de la mesa para apoyarnos a veces sirve a veces no no le dé mucha bolilla listo y voy a creer una capa nueva así hay tic o una capa por defecto es una capa de dibujo así que es lo que yo quería no hay problema listo y lo que voy a hacer en esta capa le voy a escribir acá le escribir sombra sombra sí listo lo que voy a hacer con esta capa sombra voy a agarrar la herramienta de selección cuadrada voy a trazar una selección cuadrada aproximadamente por acá por ahí más o menos más o menos la voy a bajar un poquito ahí como como por donde empieza la esfera sería por ahí por ahí queda por ahí tal vez queda buena un poquito más ahí ahí me gusta mira por ahí me gusta bien y ahora lo que voy a hacer es con la herramienta de degradado por eso yo te dije antes que no la usa todavía así que si quieres usarla pero la voy a usar ahora mira agarro la herramienta de degradado y voy a hacer como si estuviese apoyada sobre una mesa esa va a ser la sensación acuérdate luces y sombras siempre te van a dar sensación de volumen de tamaño un montón de cosas así que vamos a elegir vamos a ir acá a poner un color negro ahí me parece bien ahí acá arriba tengo las opciones de degradado por ejemplo que vaya de negro transparente de rojo a negro rojizo de blanco a gris que haya tres colores en el grado hay muchas opciones yo tengo apuesta y vos también seguramente la primera está por defecto viene siempre la primera apuesta así que la que está acá si la quieres cambiar tocas acá y fíjate que cambia acá arriba en la que está activa sí pero deja la primera o sea vos tenés está la primera estoy seguro porque siempre ven así bien igual es del color que estás seleccionando a transparente fíjate si elijo un rojo por ejemplo lo mismo acá es de rojo a transparentes de cualquier color a transparente esta no va a servir así que vuelvo a elegir acá el negro ahí y listo tengo la selección hecha lo que le digo al programa es ella y sólo voy a trabajar en este pedazo de la imagen así que cuidarme el resto con la herramienta de degradado activa hacemos clic por acá te recomiendo tocar la tecla shift para que sea bastante prolijo el degradado si no sale medio raro y mira cómo me salió bien si lo hago sin shift apretado te sale así medio torcido medio raro si así que si te gusta igual así tampoco es mala idea ojo con eso con shift acordate con shift te ayuda y te lo hace un poco como más más recto más prolijo sin shift en el teclado te lo hace como depende para donde lleves el mouse así que en este caso yo lo hago aprieto estiro con shift ahí y ahí me generó este degradado degradado desde negro a transparente en este caso listo perfecto tengo una selección acordate que hacíamos con las selecciones siempre 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 ir acá arriba selección de seleccionar fíjate esto estamos tratando de darle una sensación como que está apoyada en algo así que está bastante bastante oscuro mira lo que voy a hacer con la capa sombra activa seleccionada acá arriba dice opacidad que es opacidad es lo mismo que está acá arriba opacidad en la cantidad de transparente o sea menos opacidad es transparente y toda la opacidad puesta es que el color es bien pleno bien fuerte no deja pasar nada así que mira lo que pasa si yo bajo la opacidad de esta de la de sombra que es esto esto negrito que está acá esta parte oscura abajo así y fíjate cómo va cambiando la transparencia se iba cambiando va cambiando entonces nada fíjate cuál te gusta más lo dejar en 50% más o menos un poco más entonces está bueno porque no queda tan fuerte el color genial a mí me convence y me sirvo es más mira si le pongo menos hasta queda mejor todavía mira fíjate que no es un color solo gris es de más oscuro a más clarito bien si no te convence lo que hiciste volvés o sea lo borras y luego lo vuelves a hacer de vuelta voy a borrar lo que hiciste o borrar la capa de hacerlo de vuelta bárbaro lo que vamos a hacer ahora es una sombra pero de la esfera porque si si esto tiene sombra de este lado o sea claramente acá y ahí hay una luz que viene y genera sombras vamos a tratar de hacer una sombra así que hacemos una capa nueva que está acá doble clic le ponemos este sombra de esfera listo sombra de esfera y vamos a pintar vamos a pintar pero para pintar en este caso vamos a delimitar el área en la que vamos a trabajar como la vamos a delimitar bueno con las herramientas de selección las herramientas de selección acordate son para decirle al programa y ayúdame y no me deje que me pase así que con esta herramienta de selección voy a más o menos trazar esta área de acá que es donde está donde está la parte de la mesa entre comillas porque es como donde está apoyado ponele y ahora con la herramienta pincel y algún pincel que vos prefieras vamos a pintar yo voy a trabajar con este porque lo tengo más a mano voy a bajar un poco la opacidad voy a elegir sabes que voy a elegir el color el color naranja que tengo acá mira voy a agarrar el selector de color elijo un naranja así de este lado me gusta y ahora si vuelvo al pincel y pinto voy a pintar fíjate por acá opacidad lo subo en 21 tamaño 430 y algo tengo ahí para más o menos abarcar mucho ahí está fíjate que a una sombra medianamente larga y voy probando si vos podrías hacer una sombra cortita una sombra para el lado si la sombra ya acá podemos ver con algunos consejos de todo lo que es volúmenes y cosas así si por ejemplo esto está apoyado arriba de la mesa eso quiere decir que esta parte de acá abajo este sector debe estar muy oscuro porque la sombra más pura está acá la sombra más diluida o menos pura está más lejos así que vamos a probar qué pasa por ejemplo vamos a poner un color más oscuro y voy a pintar acá bien cerca con este color oscuro fíjate que da esa sensación de que realmente está apoyado si quieres saber este tipo de cosas yo te recomiendo pone atención pone atención a los objetos que tienes en tu casa agarra un objeto por ejemplo mira te voy a dar un consejo agarra un objeto una taza una manzana lo que vos quieras lo pones al lado de una lámpara y agarra la lámpara y anda moviéndola move la lámpara de un lado a otro de arriba abajo y fíjate lo que pasa con las sombras ponele atención a las sombras y fíjate cómo la sombra te ayuda a entender el objeto es realmente muy fascinante chicos por más que parezca loco contarlo ponga la atención y esto les va a empezar a pasar ponga la atención a los objetos y las sombras y las luces y eso les va a permitir mejorar muchísimo su dibujo porque mientras mejor estén con el tema de luces y sombras el dibujo va a quedar cada vez mejor si no como el mío que está quedando horrible me colgué hablando bueno esta parte bastante oscura vamos a subir acá un poco el color acá más puro vamos a ponerle ahí bien purito ahí y vamos a pintar por acá así más tal vez un más clarito por ahí acá hago más grande el tamaño la opacidad más chiquitita y con un color fíjate con un color más naranja a ver por acá intento como mezclar todo o sea trato de mezclar lo que está por acá con lo que está por acá fíjate ahí está ahí va más o menos que ahí va eso es lo que está bueno va cuando vas mezclando los colores todo se va fusionando bueno digamos que ahí quedó si algo que puedo hacer es bajar la opacidad de toda la capa así acordate estoy de acá en sombras de esfera puedo agarrar esto de opacidad y lo voy bajando voy probando en cuanto me gusta hay 75 queda bueno ponele seleccionar de seleccionar así se me van esas rayitas de ahí y puedo seguir trabajando y listo buenísimo vamos a dejarlo por ahí ahora sí yo sé que no es el mejor dibujo del mundo y nada ya después vamos a dibujar nuestro dibujo pero si está bueno entender fíjate estamos viendo un montón de cosas así no se apuren pinceles formas este un montón de capas tenemos transformamos la capa forma la capa de vectores la transformamos eso fue importantísimo un paso importantísimo esto de bloquear la capa bajar la opacidad los tamaños de los pinceles ya fueron muchas cosas se fueron muchas cosas así que nada hay que seguir practicando bueno y mira voy a crear otra capa nueva acá capa nueva acá está capa 5 le voy a poner luces y fíjate esta capa la voy a agarrar con clic y la voy a arrastrar por encima de todas estas capas hasta acá arriba de todo por ahí arriba y la suelto y se pone por encima acordate eso vos podés controlar o manejar donde querés que esté cada capa acordate las que están más arriba tapan a las que están más abajo porque puse la capa luz o luces arriba de todo porque voy a simular o voy a dar la sensación de que hay luces mira voy a agarrar mi herramienta de degradados voy a ponerme un color blanco ahí está blanco ahí está y ahora desde acá o clic arrastro esto sin el shift por ahí ponele y fíjate que quedó como una especie de destello quedó bueno el facherito para que vuelva para atrás hago clic arrastro un poco más lejos ahí está ahí clic y fíjate queda fachero ahora es bueno lo mismo podría ser para esto hago una capa nueva y hago lo inverso pongo ponele sombra de relleno y ahora en vez de blanco voy acá elijo negro y con la herramienta de degradado acuérdate que esto siempre viene acá por defecto es la primera opción que es de negro es de color a transparente si quieres probar qué pasa con otro mirá mirá qué pasa si toco este este es de rojo a negro rojizo entonces mirá lo que va a pasar pao se tapó todo si efectivamente o sea nos hizo caso para que vuelva para atrás y cambio el degradado a este al primero ahora sí hago clic acá clic más o menos está por acá o sea mandé un clic hasta acá suelto y ahí tengo un poco de relleno es como una especie de sombra de relleno como se llama y justamente le puedo bajar la opacidad y fíjate que hace su trabajo hace su efecto me alejo un poquito recomiendo siempre alejarte un poco para ver la imagen en general como se ve de lejos esto es un truco una técnica que sirve bastante como para contemplar toda la imagen y ver cosas que no ves estando cerca siempre hay que hacer eso bueno me acerco ahora y fíjate qué pasa cuando saco la capa de sombra relleno cambia no y la de luces cambia también no fíjate saco lo que es este saco acá lo que es la sombra también cambia si digo la sombra esta también cambia esto ya es ahora cuestión de jugar y probar acá queda en voz ahora sí probar más sombras o diferentes direcciones de la sombra porque ponele que esta sombra de la esfera esta sombra que está acá no me convenció la quiero cambiar de lado bueno entonces agarro esta herramienta y la podría transformar o sea la muevo de lado la pongo por acá ahí está clic derecho y le digo que me la refleje horizontalmente o sea que la que la de vuelta hacia el otro lado fíjate toca acá reflejar horizontalmente pim la dio vuelta y lo pongo por ahí buenísimo y si no como te dije antes podemos jugar con ésta voy a deformar para esto me pasó por no transformar por no transformar la la selección primero primero lo ubico por acá ponele que hay clic derecho reflejar ahí me gustó toco enter una vez que acepté la modificación ahora sí tocó cal de deformar hay agarró el objeto ahora sí de deformar algo que no hice es guardar siempre que guardar nunca se olviden de guardar y guardé ahí se guardó listo listo ahora de vuelta y con la de formar acá está listo 33 manejadores no creo que un poco más hay 4 acá puedo darle como otras formas ahí puede quedar ahí pueden andar uy ahí moví todo ahí y bueno esto ya ya acá estoy jugando chicos ya yo también juego así que no me hagan caso ya puedo estar dos días jugando con esto bueno creo que ya me entendieron me gustó toco enter no me gustó toco la tecla escape digamos que me gustó bueno y por último les diría que siempre para cuando vos pintas o trabajas con lo que es luces y sombras puede que a la primera que pintas no te guste o no quede como querías como me pasó a mí fíjate que la sombra quedó me ha me hacha moscada me ha extraña mirá lo que voy a hacer con la misma herramienta pincel que venía trabajando acá pincel ahí está con este pincel yo te dije que el pincel se transforma en goma de borrar con que con este de acá arriba este icono de acá arriba es convierte tu pincel actual en goma de borrar entonces este pincel que es así de grande con esta opacidad y todo lo demás lo convierte pin en goma de borrar entonces para que sube la opacidad 35 y fíjate que el borde ese lo trato como de ir borrando suavemente decía el biscrespo ahí suavemente ahí voy eliminando el borde subo un poco más la opacidad como es como borrar con la goma real no ahí está entonces ahí voy voy borrando y voy tratando al mismo tiempo como de darle forma se indican puedo comer el tamaño también es es un pincel en realidad con el efecto de borrar siempre recuerden estar parados en la capa que necesitan trabajar mira y bueno para qué caso es lo mismo no importa menos con menos opacidad también está bueno como para ir conservando un poco ahí está ahí bajo la opacidad o sea puedo bajar la opacidad de la capa o la opacidad de lo que es la goma de borrar esta también esto ya es probar 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 si es como cuando pintas con un color y agarras la goma y lo vas borroneando para que quede más suavecito o que los bordes no están no están no estén tan marcados que es lo que yo estoy tratando de hacer que el borde no es tan marcado y bueno ahí voy tratando de determinar de darle la forma así combinando las herramientas pero en principio yo creo que ahí ya podría ir generándose los primeros ajustes de color así que ya te digo mira aún a una especie de repaso acá terminamos vimos capas de dibujo capas de vectores que las transformamos en capas de dibujos en la estrella la dibujamos con vectores la modificamos después la transformamos en una capa de dibujo usamos pinceles usamos pinceles con texturas usamos colores vimos el tema de las luces y las sombras para tratar de darle esa sensación de volumen que el volumen es justamente la altura la la distancia la profundidad o sea no lo mismo un dibujito en 3d con dibujito en 2d si el volumen la profundidad que tienes totalmente distinto y eso se logra gracias a luces y sombras así que está bueno ponerse en contacto con eso ya te digo agarra un objeto hace este ejercicio agarra un objeto agarra una lámpara una luz una luz del celular y anda pasándole la luz alrededor de ese objeto te van a ver en tu casa como como un extraterrestre diciendo este este descubrió algo y no vas a estar vas a estar viendo cómo actúa la luz y te pido eso tratar de ver cómo actúa la luz la luz es es bastante mágica así por más loco que parezca poner la atención a todo eso o sea a la luz y a la sombra cómo actúa es es muy loco en la antigüedad la gente hacía contaba historias con una fogata y con las sombras típicas de las manos cuando pones una mano adelante de la luz no entonces eso comunica muchísimo las formas las luces todo eso así que este es el momento de ponerlo en práctica también vimos cómo transformar el tema de las deformaciones reflejamos la capa que más hicimos pintamos con degradados no sé ya estoy perdido un montón de cosas guardamos el archivo por supuesto siempre que guardar el archivo así que archivo guardar acuérdate si me lo quieres mandar a mí archivo guardate tu archivo en formato cra para seguir trabajando y para mandármelo a mí me lo guardas como acuérdate tú 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 acá jpg esa es la forma jpg es como son las fotos es el formato de foto y es más fácil verlo en todos lados bueno y ahí tenemos nuestra esfera del dragón podríamos seguir trabajando podrían ponerle destellos no sé una uy te imaginas ponerle como una rascadura ahí o algo medio roto estaría con alguno de estos pinceles uy quedaría buenísimo quedaría buenísimo pero fíjate eso o sea mira lo voy a mientras mientras me voy despidiendo lo voy a hacer porque quiero tocar un punto mira ahí creo una capa no le pongo acá rotura rotura ahí está voy a elegir a ver cuál puedo elegir voy a elegir el mismo de siempre total para el ejemplo es el mismo todo opacidad bajo el tamaño a ver ahí ahí y menos tanto no chicos la clase ya terminó ahora estoy jugando yo bueno que voy a hacer mira voy a elegir primero este color y ahora voy a elegir un color así más clarito y voy a tratar de pintar con esto mira voy a pintar con este como si estuviera roto así tac 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 enter ahí está y ahora voy a bloquear esta y voy a pintar acá adentro bueno en fin acá pueden hacer miles 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 de cosas voy a poner este tono más oscuro de acá abajo por ejemplo voy a tomar este más oscurito lo bajo un poco más ahí y al final de cuentas chicos lo que les quiero decir es que todo todo es en base a a cómo se percibe y la luz y la sombra te ayuda un montón a percibir las cosas vamos a dejar la opacidad luz y sombra es clave 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 vamos a elegir vamos a pintar con este así lo hacemos más sencillo ahí eso mira taca 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 ahora vamos con blanco ahora sí ponerle que menos opacidad tu 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 no más opacidad blanco si no no se va a notar ta 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 tata ta 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 ponerle ¿Sí? Bueno, si esto lo seguimos trabajando, mirá, le voy a bajar la opacidad, ¿sí? Esto lo sigo trabajando también con más blanco, con un naranja más oscuro y así, 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 va generando esa sensación como de rotura y ese tipo de textura, ¿sí? O cambiando los pinceles. Es más o menos como para que te des una idea. Bueno, ya lo vamos a, vamos a entrar más en ese tema más tarde, si no, nos vamos por la rama y no es la idea. Ahora la idea es practicar, bloquear las capas, pintar adentro de tus formas y demás, y ya después, ahí sí, vamos a traer un dibujo y pintarlo como hay que pintarlo. Así que, a practicar, a ver las luces. De verdad le digo lo de las luces, ¿eh? Ustedes seguro lo toman en broma, pero es en serio lo de las luces, ¿eh? Ya vamos a hablar más de eso al respecto. Bueno, nada chicos, lo dejo hasta acá, espero que se haya entendido, espero haberme hecho explicado bien. La verdad que todo el tema de dibujo es realmente práctica y entender este tipo de cosas. Pero bueno, como ustedes, como les dije, simplemente sigan el paso que yo hago, vayan copiando, vayan poniendo pausa, viendo, copiando, haciendo, y una vez que capten la idea, ya tranquilamente lo pueden hacer ustedes. Pueden hacer esta esfera, como cualquier otro objeto que prefieran. Pero la idea es usar las herramientas que vimos ahora. Así que, hasta acá los dejo, los libero. Nos vemos en la próxima. Y a dibujar. ¡Chao!